Afrodivas se consolidó como un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y fortalecimiento de redes entre mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca, del Valle del Cauca, de Chocó y otras féminas provenientes de Guatemala, El Salvador, Ecuador y México. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cintia Weatherbone, soy del área de Guatemala Sur. En el área, en la región en la que yo vivo, pues soy la única maestra negra y ha significado mucho puesto que he logrado la aceptación al final del pueblo indígena, porque es un pueblo indígena. Soy reconocida como una de las maestras que alborotan y que emocionan a todo el mundo y pues ha sido muy bien recibido. De niña pues me costó adaptarme, pues era de las únicas familias negras en el sector, pero al final pienso yo que las raíces las lleva uno por dentro y el empoderamiento está, ¿verdad? Nosotros venimos con raíces de la abuela. La abuela fue la que nos crió, la que nos enseñó, la que nos guió. Pero acá en Cali, gracias al evento de Afrodivas, yo me vine a encontrar con muchas cosas, muchas comidas, por ejemplo, que las hacía mi abuelita. Y yo puedo, yo digo, ay, estoy como que en mi casa, ¿verdad? Pero pues estoy muy emocionada, muy emocionada de estar acá y que de encontrar mucha similitud, que aunque no estoy directamente en el pueblo afrodescendiente, en donde yo estoy, también hay recuerdos, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos unen como pueblo, que quiero volver. Quiero volver mostrando cambios, los cambios que yo quiero llegar a hacer a mi pueblo. Yo doy clases en dos municipios y en los dos municipios soy la única docente negra. Al principio decían, usted no es de Guatemala porque es negra, usted es extranjera. Y les dije, no, yo soy de acá. Mis estudiantes lo primero que me dicen es, ¿cómo aprendió? Estudiando, estudiando, mi amor, aquí se aprende, aquí se aprende. Entonces, mi labor es demostrarle al estudiante que no tiene que salir de donde vive para aprender y para emprender.